Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Se fue un grande del periodismo. Ayer, a los 87 años, murió Jacobo Saludovsky. Sus restos fueron depositados en el panteón israelita tras la realización de una ceremonia fúnebre judía. Hasta ahí llegaron su esposa Sara Nerubay y su hijo Abraham, familiares, amigos y también compañeros de profesión para darle el último adiós. La muerte de Jacobo Saludovsky tomó por sorpresa a propios y extraños. Apenas hace un par de días se supo fue internado en el hospital ABC de Observatorio por un cuadro de deshidratación y esta madrugada dejó de existir a consecuencia de un derrame cerebral. Su cuerpo fue trasladado la mañana de este jueves 2 de julio a las instalaciones del panteón israelita. Los primeros en llegar fueron su esposa Sarita y su hijo Abraham Saludovsky. Después, amigos cercanos. El maestro es una gran persona, un gran conversador, una forma muy positiva de ver la vida, un espíritu inquebrantable, una disciplina férrea, casi militar y para mí una oportunidad invaluable el haber estado a su lado tanto tiempo y no solamente el trabajar con él, sino ser su amigo. Y hoy vengo a darle a Sarita y a sus hijos mi más sinceridad. Todos nosotros tenemos, sin duda, un recuerdo muy, muy cariñoso sobre un gran mexicano, un buen hombre, que es Jacobo Sabludo. Poco a poco, personalidades de la farándula, la política y comunicadores de nuestro país se hicieron presentes. Desde César Costa, Mario Moreno Ivanova, hasta Adela Micha y Joaquín López Dóriga. Pero sin duda, quienes causaron mayores tumultos fueron la primera dama, Angélica Rivera, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Una gran pérdida. Una gran pérdida, un gran ser humano. Tuve la oportunidad de conocerlo y todos lo sentimos mucho. ¿Cómo te despides de él? ¿Qué recuerdo te quedas con él? La última vez que lo vi fue un viaje con el presidente a Cuba y me quedo con un recuerdo de un nombre íntegro. Una gran pérdida. México ha perdido un gran hombre. Así es. Entre las condolencias no podían faltar las de la presidencia de la república. En nombre del presidente de la república expresó nuestras más sinceras condolencias a los familiares y amigos de don Jacobo Zabludovsky, un periodista que ha sido, sin duda, uno de los más importantes pilares del periodismo en nuestro país. Un hombre que tuvo la virtud de permanecer vigente hasta el último de sus días. En medio de una intensa lluvia, al filo de la una y media de la tarde, el féretro con el cuerpo del licenciado Jacobo Zabludovsky salió por esta puerta para dirigirse al panteón de la comunidad judía. Su cuerpo será enterrado justo enfrente de la tumba de su hermana Elena. El cielo de la Ciudad de México le lloró a Jacobo Zabludovsky, pero este no fue ningún impedimento para que los funerales del comunicador se llevaran a cabo de una a tres de la tarde. Descanse en paz. El maestro del periodismo, Jacobo Zabludovsky, informó Paul Contreras Corona. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.